Tonto al que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Tendrás a tu hombre piel morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero que le engendres a él Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Luna quiere ser madre Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer un niño de piel? Ah, 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 ah She was a fine young woman looking for any better life No matter what to pay No matter where to go He was a fine young man who had no fears at all They mad and easily fell in love Bonnie Bonnie Clyde 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 Gracias.